El programa Ciudades Emblemáticas, que viene implementando la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER y que acaba de comenzar en la ciudad de Cartago, busca primordialmente trazar la hoja de ruta de la ciudad para las próximas décadas con más igualdad y orientando el territorio hacia un desarrollo sostenible a largo plazo. Bueno, hoy es un día muy importante para Cartago y también para FINDETER, porque como tuvimos la oportunidad de mencionar, Cartago empieza hoy el proceso para convertirse en ciudad emblemática, metodología que trabaja FINDETER en alianza con el BID y lo que busca es trazar el rumbo de ciudades y municipios como Cartago en los próximos 20-25 años. Vamos a establecer varios aspectos a evaluar, el tema medioambiental, el tema social, el tema económico, el tema de gobernanza, hay varios aspectos que vamos a tener la oportunidad de evaluar y sobre esos trabajaremos para establecer la hoja de ruta que debe tener una ciudad como Cartago para proyectarse en los próximos 20 años. Medioambiente, desarrollo urbano, social y económico hacen parte de la estrategia que definirá el futuro de la ciudad. Los estudios tienen que ver no solamente con lo que hay actualmente, sino a dónde quisiera llegar la ciudad de Cartago. Entonces establecemos temas que nos permitan identificar, por ejemplo, la competitividad de la ciudad, hacia dónde debe ser orientada. En algunos casos, en algunas de las ciudades sale muy fuerte el tema agrícola, en otros el tema turístico, en otros el tema de celdas y de núcleos, por ejemplo, para temas energéticos. O sea, hay muchos aspectos que deben establecerse allí para poder saber hacia dónde deberá moverse la ciudad de Cartago en varios aspectos, pero que detonen fundamentalmente la competitividad de la región. Cartago es una de las pocas ciudades intermedias de la región que se convertirá en ciudad emblemática. Fundamentalmente iniciaron este proceso las ciudades capitales, pero nos complace muchísimo que ciudades como Pereira, Manizales, Chinchina, varias del Eje Cafetero y Armenia, que es la que estamos terminando, pues también hayan sido partícipes de este proceso y que ahora se una a Cartago también en esta región tan importante del país. Pero no solo los gobernantes están llamados a sacar adelante esta iniciativa. El aporte de la comunidad será muy importante. Eso es muy importante, que la ciudadanía se apropie de este ejercicio, porque son temas, como lo decimos, de largo plazo y tiene que haber continuidad. Esto es un regalo para Cartago, esto es un regalo para la comunidad y lo que estamos dejando aquí es la ruta que debe seguir la ciudad en los planes de desarrollo que se tracen en esta y en otras administraciones y eso es lo más importante, que de verdad la ciudad de Cartago lo tenga como hoja de ruta de largo plazo. Una ciudad emblemática persigue también aprovechar sus ventajas geográficas y competitivas para contribuir de manera significativa a generar nuevas oportunidades para la población. Porque allí empezamos a analizar y a definir qué es lo que saben, lo que tienen, lo que pueden ofrecer las comunidades, lo que puede ofrecer el sector público, pero también lo que puede ofrecer el sector privado. Las capacidades, el alcalde hablaba muchísimo de todo el tema de financiación, porque obviamente de allí saldrán planes de acción del corto, mediano y largo plazo que tendrán que ser financiados con recursos que probablemente FINDETER pueda otorgar, pero la ciudadanía tiene que ser partícipe de todo eso para que a su vez, una vez haya cambio de mandatario, pues sigan adelante con estos proyectos que son nada más y nada menos que en beneficio de ellos. Gracias.